El invierno llegó Dejaste de hablarme, estabas ausente Todo cayó Te fuiste sin llaves un día de repente ¿Y qué pasó entre tú y yo? Si éramos uno y ahora solo dos No quiero salir de mi habitación Hoy no Tu camiseta sigue en el armario No puedo salir del pasado Me está matando dedicar canciones tristes ¿Por qué te fuiste? Y tú Y yo Somos extraños, extraño tenerte Eres veneno pa' mi sangre caliente Y tú Y yo Somos extraños Y aún así te extraño Tengo en el cajón todos los recuerdos Y en mi corazón los últimos besos ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pa' poder soltarte Dejar de pensarte Las sabanas frías Y aún siento la herida De este amor caducado Mensajes vacíos Deje de importarte De mí te has olvidado Se han quedado tus cenizas Por el cuarto y el colchón Te ofrecí lo que tenía Esperando tu calor ¿Y qué pasó entre tú y yo? Si éramos uno y ahora solo dos No quiero salir de mi habitación Hoy no Y tú Y yo Somos extraños, extraño tenerte Eres veneno pa' mi sangre caliente Y tú Y yo Somos extraños Y aún así te extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!